Octubre 2017. La tormenta NEIT afectó Pérez Celedón. El cauce del río General se trajo abajo el puente que comunica con el distrito El General. 39 meses después, el panorama es este. Solo semanas separan a General Viejo, la hermosa y comunidades de esta zona en Pérez Celedón de cumplir un sueño, tener un nuevo puente. Este 14 de enero, un equipo de TV Sur Canal 14 visitó la nueva estructura y conversó con Iván Fonseca, ingeniero encargado de la obra. La fecha de entrega se mantiene. En este momento, con ese avance, ¿se mantiene la fecha finales de febrero e inicio de marzo para la entrega? Por el momento no mantenemos esa fecha para que el puente esté operativo. La obra en este momento llegó a un 75% de construcción. El piso es la siguiente etapa. Actualmente tiene más de un 75% de avance. Actualmente se le está colocando el acero para la losa de rodamiento. Se proyecta que para la otra semana empiece con la primera etapa de colado. Paralelamente, en este mes de enero y febrero, se va a estar trabajando en la aproximación propiamente para entrar y salir de la estructura y lo que son obras de concreto complementarias, aceras, revestidos de taludes, todo lo necesario para que ya el puente esté operativo. La estructura de más de 3.800 millones de colones tiene características distintas a otros puentes. La forma de lanzar la estructura fue diferente. Bueno, este puente es un puente de sercha. Su proceso de colado de la losa principal es un poco diferente a los demás. Como es una estructura que tiene más movimiento, hay que dar un poquito más tiempo de quefrago de concreto. Pero el proceso constructivo es armado de lanzamiento. Sí se tuvo que hacer una modificación en ese proceso, debido a que como se cuenta con poco espacio, tuvo que lanzarse por secciones. En otros puentes lo que se hace es se arma por completo y después se lanza la estructura. Por eso es la diferencia que puede tener este puente con los demás. El puente está por encima del nivel del piso, como lo vemos en estas imágenes, por lo cual se tiene que realizar un trabajo en el cual ya se está avanzando. El puente tuvo una inclinación superior del nivel actual, por lo que se tiene que empatar entre la sección actual y la nueva altura que tendrá el puente. Uno de los elementos diferentes al anterior es que el puente no tiene ninguna base a la mitad. Sí, correcto. El puente es de una sola luz, 121 metros y medio y la idea de los diseñadores de hacerlo así es que no tenga interacción con el río general ya que ha dado problemas en el pasado. Además, esta estructura cuenta con un paso para los peatones. Correcto, la pasarela peatonal que está basada al puente va a contar con su respectiva acera y su ingreso y salida del otro lado que se le acondicionó un muro de gavión para la contención de esa entrada y salida. Darle un paso seguro a toda esta zona es una gran motivación para todos los que trabajan en este nuevo puente. Aquí lo importante es restablecerle el servicio de paz a la comunidad que tanto ha sufrido y necesita de esta estructura para volver a la normalidad que antes tenían. Así camina una de las obras más esperadas aquí en Pérez Celedón.